Aquí nos encontramos en la pantalla del AutoCAD. Como lo ven, tengo un plano de un lote, que aquí sus dimensiones, el perímetro, está en unidades de metros. También aquí la superficie en unidades de metros cuadrados, ¿no? Y como lo ven, también tengo el norte magnético, el cajetín, también su respectiva escala gráfica, ¿no? Entonces, para imprimirlo, primeramente nos fijamos aquí. ¿A qué escala está nuestro plano? En mi caso está a una escala de 1 a 300 y en un formato de papel A4, ¿no? Entonces, para imprimirlo a esa escala y en este formato de papel, venimos aquí a la parte superior, al icono del AutoCAD. Está aquí, ¿no? El icono del AutoCAD. Hacemos clic y hacemos clic en imprimirlo, ¿no? Y aquí en el nombre, lo dejamos ahí en ninguno, en el nombre de la impresora, pero lo deslizamos y buscamos donde nos dice dbw.topdf.ps3, ¿no? Hacemos clic y aquí en el tamaño de papel, en nuestro caso, como lo habíamos fijado en el cajetín, está a un tamaño de papel A4. Entonces, buscamos esa. A ver, A4, aquí tenemos, ¿no? Dos diferentes de papel A4. Podemos escoger el primero, A4. Aquí lo tenemos. Y aquí lo dejamos en el trazado, lo dejamos en ventana. Aquí hacemos clic en ventana y aquí lo remarcamos todo el área de trabajo, desde la esquina superior hasta la esquina inferior, ¿no? Hacemos clic y ya lo hemos marcado, ¿no? Aquí lo dejamos en central trazado, lo tiqueamos aquí. Entonces, venimos aquí a la parte de la escala. Nos dice escala de trazado, ¿no? Tal vez en alguno de los casos puede estar tiqueado de esta manera. Entonces, lo destiqueamos y venimos aquí a personalizado, ¿no? Y aquí, en la parte de milímetros, lo anotamos el número mil. Tiene que estar sí o sí en mil, ¿no? Trabajemos con cualquier escala, luego tenemos que anotarlo sí o sí en mil. En nuestro caso, era a una escala de 1 a 300, entonces lo anotamos 300. Les vuelvo a indicar. Si en alguno de los casos trabajaríamos con una escala de 1 a 100, por ejemplo, 1 a 50 tal vez, esto no cambia, ¿no? Tiene que mantenerse en mil. Entonces, a ver, hacemos una vista preliminar. Hacemos clic en continuar. Y como ven, nos va a quedar de esta manera nuestro plano cuando lo imprimamos, ¿no? Aquí la escala 1 a 300 y un formato de papel a 4. Hacemos escape. Y lo podemos aceptar y guardarlo. Tol kombinando. La escala 2 a 100 y un formato de papel a 4. La escala 3 a 400 y un formato de papel a 5. Pero no hay que estar bien. Entonces, nos va a dar una manera nuestra necesidad. Lufth has ganado las向ias huell die tetrales. Gracias.